de sol de los sábados y continuamos con nuestra ronda de comentarios. Muy buen día para la versátil Susy Aquino Gautreau. Muchísimas gracias compañeros antes de tocar el tema que nos ocupa que por supuesto es el tema haitiano y la posición de Ariel Henry primer ministro de esa nación quiero mencionar algunos avances tecnológicos en materia internacional que se han presentado y compararlos con algunas cosas extrañas que pasan en nuestro país y el primero es un avance que se ha presentado en la ciudad de Nueva York que uno siempre lo tiene pendiente por la cercanía con el pueblo dominicano y es un robot policía que va a estar patrullando en la ciudad en esta ciudad un robot policía de casi 200 kilos y poco más de un metro y medio de altura patrullará por los próximos dos meses en la concurrida estación del metro de Times Square en el centro de esta ciudad en una rueda de prensa el alcalde de esta ciudad Eric Adams presentó un robot como K5 y señaló que su misión será mejorar la seguridad del metro en el turno de la medianoche a las seis de la mañana y no estará solo gracias a Dios este robot porque si no los delincuentes se los rifan sino que era acompañado de un policía la alternativa que va a optar este robot es que va a estar grabando en alta definición con un ángulo de 360 grados que puede ser útil en caso de una emergencia o delito pero no utilizará sonidos ni tecnologías de reconocimiento facial sino que va a estar pues grabando todo lo que acontezca allí y su costo va a ser mucho menor para la ciudad y la administración no lo ha comprado sino que lo estará alquilando para un programa piloto esto llega después de que el alcalde anunciara recortes de presupuesto en todas las agencias municipales por la crisis migratoria que atraviesa la ciudad ya ha sido usado este programa en centros comerciales hospitales fábricas y otras pues oficinas y entornos más civilizados y si supera los dos meses de prueba en el Times Square se podría encargar de patrullar sin acompañamiento humano otra de las avances que nosotros queremos mencionar en materia de tecnologías es que un equipo de cirujanos ha trasplantado por segunda ocasión esto por la universidad de medicina de Maryland en el día de ayer viernes el corazón de un cerdo en un hombre agonizante con el fin de prolongar su vida ellos lo habían hecho en una ocasión anterior y le prolongaron la vida solamente por dos meses más pero bueno un poquito más duro a un hombre anteriormente y dos días más tarde en este nuevo hombre al que le han colocado este corazón de cerdo ya él hacía bromas y era capaz de sentarse en una silla de acuerdo a los doctores de esta universidad de Maryland este señor de 58 años es un veterano de la marina y estaba cerca de morir por insuficiencia cardíaca y por otras complicaciones de salud que impedían que fuera candidato a un trasplante tradicional de corazón que bueno que se están logrando estos avances en el mundo y nosotros en república dominicana tenemos que ponernos las pilas porque mientras están estos robots policía patrullando en la ciudad de nueva york y en la universidad de maryland tramplatando corazón de cerdo para que humanos podamos vivir aquí en república dominicana que está pasando bueno que comunitarios y empresarios del municipio de villatapia organizaron una carrera de chivos sí señores eso es lo que estamos aquí organizaron en villatapia una carrera de chivos con un primer premio de 100 mil pesos para clausurar las fiestas patronales de san rafael que serán celebrar celebradas en octubre mientras el mundo está realizando avances de toda índole aquí estamos poniendo los chivos a competir en carreras qué novedad y qué bellas cosas pasan en nuestro país yo veía la noticia y lo que hacía era que me reía porque me causaba una especie de sentimientos encontrados pero así son las cosas que bueno que tenemos instituciones que sí se preocupan por mostrar avances reales porque si contamos con los comunitarios y empresarios de villatapia lo que nos va a a tocar es reírnos mucho y hay instituciones que sí están procurando avances en república dominicana y estos avances son los presentados por van reservas que es el único banco dominicano en estados unidos que ya ha llegado a su ciudad de nueva york porque esta ciudad es también de nosotros los dominicanos y ya tenemos la nueva oficina de representación en esta ciudad donde nosotros podremos cuando estemos allá o los dominicanos que vivan allá hacer trámites de apertura de cuentas de ahorros en pesos y en dólares y préstamos hipotecarios asistencias de banca en línea para tu banco a preservas soportes de centro de contacto aperturas de cuenta de ahorro aprobación y desembolso de préstamos hipotecarios y demás temas estos avances son sumamente necesarios porque nosotros tenemos una diáspora dominicana sumamente amplia y pujante esto se suma a los avances de que ya hay por supuesto una oficina de representación en madrid españa donde también hay una comunidad importante de dominicanos residiendo allí y van reservas como el banco de todos los dominicanos se está haciendo la tarea de crecer y demostrar su presencia donde quiera que haya de manera paulatina ir mostrando su presencia donde quiera que haya una comunidad creciente de dominicanos ir mostrando su lugar ir haciéndose un lugar allí para que el dominicano se sienta respaldado y sienta que su banco está allí con ello y poder hacer sus transacciones allá poder ir creciendo con ellos y seguir teniendo esa mano amiga del banco de todos los dominicanos señores en otro orden quiero hablar sobre lo que está pasando con el tema haitiano y las declaraciones de ariel henry en la onu que pide reparto equitativo del río masacre este señor yo no sé qué es lo que él plantea porque aparenta un total desconocimiento al tratado de paz amistad y arbitraje de 1929 y a la declaración conjunta de 2021 que sobre el río masacre existe y alega en sus declaraciones que es república dominicana que debe respetar todo esto pero señores el descaro de ariel henry es grande creciente y va en aumento en su discurso de la tarde de ayer viernes en la asamblea general de las naciones unidas él defendió la construcción del canal de agua sobre el río masacre y dijo que haití reafirma su derecho a la utilización de sus recursos hídricos binacionales tal como lo hace la república dominicana y reivindica como ya bien señalamos el reparto equitativo de los recursos de este río él opta que su país opta por la vía del diálogo para resolver las diferencias con el gobierno dominicano y que el río masacre ha sido una fuente de fricción él dijo que se quiere arreglar las cosas de manera pacífica respetando el acuerdo ya firmado en 1929 y en 2021 pero señor ariel henry quienes no están respetando lo ya firmado son ustedes el pueblo haitiano que iniciaron esta construcción que es totalmente violatoria a todo lo firmado quienes están haciendo todo lo contrario a lo que se establece en estos parámetros dijo que la historia recuerda diario que la violencia con un país hermano sólo trae amargura pero quienes están diciendo que lo que hay que hacer es lo que ellos digan y nada más quienes están a rajatablas en una posición cerrada son ustedes república dominicana ha dicho y lo ha dicho el presidente de la república que quiere diálogo pero pide que se detenga la construcción del canal como debe ser construcción de un canal que está señores ya a un 80 por ciento no es paja de coco frente a un gobierno haitiano que ha dicho que no que esto eran personas privadas que eran empresarios que eran gente incontrolable y que ahora está mostrando una posición oficial defendiendo la construcción del canal primero se ponían de espaldas a eso diciendo que no diciendo que eso era algo que ellos no tenían que ver y que ellos respetaban las reglas respetaban lo firmado y ahora no ahora ellos avalan la construcción y piden que ellos tienen derecho y demás pero si algo le queda a ustedes claro o les debe de quedar claro de que están violando todo esto vamos a leer un poco de lo que dice el artículo número 10 del tratado de 1929 donde se señala que es violatoria dice en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio de otro o sirven de límites entre los dos estados ambas altas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o alterar el producto de las fuentes de las mismas esto lo dice el tratado de paz de 1929 por lo cual se indica y lo ha señalado república dominicana y por lo cual el presidente de la república ha pedido la paralización de la obra que ellos están en franca violación a los tratados y todos los acuerdos firmados previamente así que haití es quien debe de paralizar lo que está haciendo y dejar de hacerse la gatica de marías ramos y la víctima con ese la víctima a nivel internacional con este tema así que república dominicana a ponerse las pilas con esto porque nos están comiendo los caramelitos a nivel internacional con este tema